Hola, ¿cómo están? Soy Aome Higurashi y quiero mandar un saludo a todos los suscriptores de Pokedra. Ah, y me gustaría decirles que no me gusta que me llamen la reencarnación de Kikyo. Yo soy mejor sacerdotisa. Es más, Inuyasha, ¡abajo! Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 21 de Hanyo no Yashahime. Y sin duda es prácticamente mi capítulo favorito, ya que sí se confirma el ship que más me gustaba en Hanyo. Y por otra parte también se nos revelan cosas muy importantes de Kirin Maru y Zero. Es por eso que este capítulo me encantó. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y muy bien, el capítulo comienza con una especie de flashback, que más o menos sucedió hace 200 años por lo que nos dicen. Por otra parte, en este mismo flashback vemos como parte de los cuatro peligros que aún seguían vivos, le informan a Kirin Maru que en ese momento Inutaisho se encuentra débil. Por lo que lo mejor sería ir a atacarlo para así poder derrotarlo de una vez por todas. Y de hecho, algo muy importante sobre esto es que yo pienso que el Kirin Maru que nosotros conocemos hubiera dicho a esto que sí. Pero a diferencia de él, el Kirin Maru que vemos ahora responde que no lo va a ir a atacar debido a que las batallas se ganan con honor. Y no puede atacar a su enemigo estando herido. Es por eso que inmediatamente llama a Riku y le dice que le vaya a dejar a Inutaisho las mejores hierbas medicinales que encuentre. Por otra parte, vemos a Zero. Pero algo muy importante sobre esta es que poseía la perra de Shikon en ese momento. Aunque de igual forma ella se encuentra algo preocupada y menciona que si Kirin Maru no fuera tan obsidado, podrían ser ya los líderes de todo el lugar. Y con esto posiblemente se está demostrando que Zero es la verdadera villana, ya que ella realmente sí quería ser la más poderosa, incluso si tenía que usar algunas artimañas. Y continuando con el capítulo nos damos cuenta de que Riku llegó a ver a Inutaisho el mismo día que este murió. Y de hecho nos muestran esta misma escena desde fuera. Ya que vemos cómo es que el lugar en donde Isayoi vivía se está incendiando. Y es así como Riku se retira y termina diciéndole a Zero todo lo que pasó. A lo que esta tiene una reacción muy particular, ya que comienza a llorar desconsoladamente al enterarse de la muerte de Inutaisho, diciendo que si acaso no eran demonios prácticamente inmortales. Además de que nos menciona que los que reciben amor están destinados a morir en la belleza. Y es así como por medio de toda esa tristeza Zero decide pedirle un deseo a la perla de Shikon. Y es así como se terminan creando las siete perlas arcoiris, ya que estas poseen parte del poder de Zero y parte de la perla de Shikon. Pero bueno, de esta forma es como termina el flashback. Algo importante de este que también me faltó mencionar es la personalidad de Riku, ya que al igual que la de Kirinmaru tuvo bastantes cambios. Ya que como dije, Kirinmaru parecía ser más honorable de lo que era ahora, debido a que en ese momento eligió no atacar a Inutaisho mientras se encontraba herido. Por otra parte, en el presente vimos como es que aceptó aliarse con Seishomaru para así poder derrotar a Inuyasha. O sea, una pelea de dos contra uno. Y ahora sí tenemos a Riku, el cual en el pasado parecía no tener sentimiento alguno, y más que nada actuaba solamente con las órdenes de su amo. Por otra parte, en el presente vimos como es que ya se separó de Kirinmaru y que ahora tiene un objetivo más personal. Además de que ya no es tan serio como lo era antes. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar. Y es que vemos como es que Setsuna y Hisoi salen hacia una misión y es así como Towa termina quedándose con Kaede. Debido a que ese día es luna nueva y obviamente no puede ayudar a Setsuna en una misión ya que no tiene sus poderes. Y al quedarse a solas con Kaede, esta misma le menciona que es igual a su madre. Y es por medio de esta frase que Kaede comienza a contarle algunas cosas importantes sobre Rin. Además de revelarnos que más o menos hace 14 años, después del nacimiento de ellas, un día Rin desapareció sin dejar rastro. Por lo que para este momento Kaede simplemente supone que Rin ya debería estar muerta o algo así. Debido a que después de su desaparición nunca la volvió a ver. Pero bueno, de esta forma es como acaba la plática entre ellas. E inmediatamente se van a dormir. Y es por esa razón que Towa comienza a soñar. Y es así como nos encontramos con el sueño que ella ya había tenido. En donde la mariposa de los sueños se posa sobre Setsuna. E inmediatamente Aiza se dirige al árbol de las edades en donde se encuentra con una chica. La cual obviamente Towa no conoce pero sí se trata de Rin. Y es por esa razón que esta segunda vez que tiene el flashback, Towa se pregunta si esa persona es su madre. A lo que vemos como es que antes de poder descifrar esto, Towa despierta y se encuentra con la mariposa de los sueños. A lo que Towa comienza a perseguir a la mariposa de los sueños. Pero lamentablemente esta desaparece en el árbol y Towa ya no puede alcanzarla. Pero bueno, después de esto vemos a Totetsu. El cual parece estar buscando a Towa. Debido a que él sabe que en esa noche se encuentra débil. Por lo que es el momento ideal para derrotarla. Y ahora sí, continuando con Towa. Vemos como es que ella termina por encontrarse con Riku esa noche. Y bueno, Riku comienza a utilizar sus técnicas de seducción. Diciéndole que esa noche se ve muy bien. Además de que su ojo izquierdo en particular brilla más de lo normal. Y bueno, es así como se termina dando la escena que habíamos visto anteriormente. En donde sus caras parecían estar demasiado cerca. Por otra parte, una vez que se encuentran. Es así como deciden pasar un rato juntos. Y vemos que comienzan a tomar el té. Además de que por medio de esto. Riku comienza a platicarle a Towa sobre su pasado. Y contarle sobre Cero y Kirinmaru. Aunque en este momento no le revela quienes eran sus amos. Y es por esa razón que comienzan a ver las estrellas. Ya que Riku le menciona que a él le gusta mucho verlas. Como a su amo también le gusta. Pero al final de toda esta plática. Riku termina por revelarle a Towa cuál es su objetivo. El cual sí se trata de reunir todas las perlas arcoiris. Además de que nos dice que la razón por la que quiere reunir todas las perlas arcoiris. Es para llevárselas de nuevo a Cero. Además de que Riku dice no saber qué es lo que va a pasar. Si las siete perlas estuvieran juntas. Ya que nunca lo han estado. A pesar de que sabemos que él estuvo en el momento en el que se crearon. Y obviamente sí estaban juntas. Aunque bueno supongo que se refiere al hecho de que un solo ser nunca utilizó todas las perlas a la vez. Y es así como al final de cuentas. Riku termina por pedirle a Towa que le dé la perla que lleva en el ojo. Y algo muy importante es que sí. A pesar de que Riku iba con esas intenciones de quitarle la perla. Aún así se lo pide amablemente en vez de simplemente comenzar una pelea ahora que Towa se encuentra débil. Pero lamentablemente esto no puede suceder debido a que llega Totetsu a atacar. Y es así como comienza una pelea entre Riku y Totetsu. En donde obviamente Riku se encuentra muy enojado ya que interrumpió su cita con Towa. Porque sí a pesar de que tal vez para Towa no era una cita para Riku sí que lo era. Y bueno en medio de esta pelea es como Totetsu menciona algo muy importante. Ya que él dice que Riku quizás tenga el mismo sabor que Kirinmaru. Pero para eso tendría que comerlo. Y algo muy importante es el por qué Riku tendría el sabor de Kirinmaru. Y bueno no creo que simplemente sea por ser su sirviente y pasar mucho tiempo cerca de él. Sino que realmente tendría que haber una razón más allá como por ejemplo una relación sanguínea. Y sí muchas veces se ha teorizado que posiblemente Riku podría ser el hijo de Kirinmaru. Y que esa es la razón por la cual aquí Totetsu menciona que Riku tiene su mismo olor. O bueno un olor similar. Y por otra parte continuando con la pelea vemos como es que Totetsu intenta tragar a Riku. Pero para su sorpresa este trae abejas venenosas para que así Totetsu se envenene con estas. Pero bueno lamentablemente Totetsu logra escupirlas y le adhienta varias de estas abejas a Towa. Es por esa razón que Riku no tiene más opción que atravesarse para que Towa no sea dañada. Y por esa razón ya no puede continuar con la pelea y es por eso que Towa decide intentar huir con Riku. Pero bueno las revelaciones aquí no paran. Y es que Riku le revela por fin a Towa que la model que hablaba es Kirinmaru. Y que él fue abandonado por este ya que tienen el mismo objetivo y es por esa razón que no pueden estar juntos. Pero bueno después de esto tienen una conversación muy interesante. Ya que Towa le pregunta el por qué siempre está protegiéndola y ayudándola si él está tan relacionado con Kirinmaru. Y es como este termina por contestarle que ni siquiera él lo sabe. Además de que normalmente si la quisiera él ya la hubiera matado. Debido a que como sabemos supuestamente él dice que a todos los que quiere los mata. Y es por eso que él está totalmente confundido. Por otra parte Towa le dice que a pesar de que no entiende mucho sobre el amor romántico. Ella sí que puede comprender si a alguien le gusta. Pero bueno esta plática se ve interrumpida por Totetsu el cual comienza a atacarlos. Pero en este momento es cuando llegan Setsuna y Moroja. Las cuales rápidamente comienzan a luchar contra él y es por esa razón que Totetsu decide que tiene que escapar. Pero antes de que pueda lograrlo Riku se enfrenta a él y termina cortándole la cabeza. Algo importante al ver esta escena es que yo rápidamente pensé en la posibilidad de que por fin Moroja pudiera conseguir una recompensa. Ya que este no desapareció. Y bueno al final pues iba a utilizar a Totetsu. Por lo que ahora sí Riku tiene puntos a favor al menos por parte de Moroja. Pero bueno Riku da la explicación de que a pesar de que siempre mata solamente a los que quiere. Contotetsu hará una excepción. Y obviamente se ve en su cara que la razón por la que lo asesina es porque hirió a su amada. Pero bueno inmediatamente cuando ve a Towa. Él va a abrazarla debido a que se alegra muchísimo de que esté bien. Setsuna al verlo tan cerca le dice que se aleje debido a que tiene el olor de Kirinmaru. Pero bueno a esa sí como Riku decide retirarse ya que se encuentra bien. Y ya no tiene nada que hacer ahí. Pero antes de que se vaya Towa lo detiene un momento para completar su plática de antes. En donde termina diciéndole que comprende cuando a alguien le gusta debido a que a ella le gusta a Riku. Y sí voy a ser sincera es muy raro ver alguna prota que no haga un lío porque le gusta a alguien. Ya que Towa a diferencia de la mayoría decidió decirle de frente a Riku que le gustaba. A pesar de que él no está tan seguro de sus sentimientos. Y por otra parte no parece tener vergüenza al aceptar lo que siente. Por lo que sí me encantó esta reacción de Towa. Algo que realmente no se ve mucho. Y la verdad es que no esperaba para nada una confesión de Towa. Por lo que sí este momento me encantó. Pero bueno para demostrarle que realmente confía en él y que lo quiere. Towa decide entregarle su perla. Y Riku obviamente se sorprende muchísimo por esta acción. Pero aún así le agradece a Towa por haber confiado en él. Y bueno así como Riku termina por retirarse. Pero lamentablemente aunque esta escena hubiera quedado perfecta para un final. Vemos como es que Setsuna y Moroha comienzan a meterle dudas a Towa. Sobre que Riku podría utilizar las perlas para algo malo. Y bueno Towa se arrepiente de haberle dado su perla. Aunque la verdad a mí me hubiera gustado que ella aún así dijera. Que no tiene dudas en que Riku la utilizará sabiamente. Pero bueno es así como termina este episodio. Por otra parte ahora sí vamos a pasar con el avance. En donde se nos muestra como es que Zero va a encontrarse con Miroku. Y bueno esta le dice que le dé los frutos de su entrenamiento. Y a pesar de que tal vez podríamos haber pensado que Miroku podría darle batalla a Zero. Vemos una escena de como él está completamente derrotado. Y ella le está quitando algo. Y este algo es precisamente el sello de Setsuna. Por lo que en la siguiente escena vemos como es que Zero se encuentra con Setsuna. Y aparentemente le va a quitar el sello de sus poderes. Para que ella entre en su forma verser. Y bueno algo importante es que en esta forma a pesar de que ya la habíamos visto. Esta vez parece ser algo diferente. Además de que tiene un aura verde. Y por otra parte también le aparece una luna en la frente como se Shomaru la tenía. Y bueno al ver estos cambios en su forma. Muy posiblemente nos querrá decir que se está haciendo cada vez más peligroso que Setsuna entre en esta forma. Ya que sabemos que cuando Inuyasha entraba le decían que había cierto peligro. Debido a que entre más veces la activara podría quedarse así para siempre. Y obviamente Setsuna ya ha entrado bastantes veces a esta forma. Por lo que sin duda podría haber un peligro muy grande. Pero bueno algo muy importante respecto a este capítulo es que vamos a ver a la otra hija de Miroku. La cual parece tener un traje muy similar al de Miroku. Por lo que de cierta forma podríamos decir que es una especie de monja o algo por el estilo. Pero bueno la verdad es que ya espero mucho su contribución en este cap. Y por último se nos muestra a Kirinmaru. Del cual ya podemos ver un poco más acerca de su rostro y vemos que tiene una cicatriz en la cara. Aunque obviamente no sabemos por quién fue hecha. Y eso me hace preguntarme si es que por fin ya se va a mostrar todo su rostro. Pero bueno ya veremos qué pasa. Y bueno por último se nos muestran algunas escenas del combate que van a tener Towa y Setsuna. Pero bueno obviamente este va a ser algo desnivelado. Ya que Towa no va a querer hacerle daño a su hermana. Y eso le quitará cierta ventaja en la batalla. Pero bueno con eso hemos terminado el resumen de este cap. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan sobre todo lo que va a pasar en el anterior capítulo. Y además de qué les pareció el ship de Riku por Towa. Ya que la verdad yo estoy muy contenta de que se le haya dado desarrollo a esta pareja. Además de que prácticamente ya se confirmaron los sentimientos de ambos. Pero bueno si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.